Debido al paro de profesores a mediados del año, el cronograma estudiantil se extendió hasta el mes de diciembre y aprovechando esta época, el Colegio San José de Guanenta ha querido hacer un evento llamado Navidad Arte donde involucrará a todas sus sedes tanto de primaria como de secundaria. En este evento los alumnos tendrán la oportunidad de participar en eventos artísticos de la música y también en un concurso de pesebres hecho con materiales reciclables. Los que se quieran vincular y en ese sentido se está trabajando para que con material reciclable puedan entonces también hacer una especie de concurso, pero más allá de eso es de darles la posibilidad de que se expresen en todo lo que tiene que ver con los aspectos creativos en torno a la Navidad y en torno al pesebre. Entonces eso va a ser una convocatoria para toda la comunidad sanjileña, especialmente para los guanentinos para que nos acompañen en ese primero de diciembre en el Auditorio Mayor del Curio San José de Guanenta. Y con eso prácticamente cerramos. Los grados van a ser el 7 de diciembre también en el Auditorio, pero ya es una actividad que tiene que ver ya, está dentro del cronograma ya.